¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le haré para olvidarte? ¿Qué voy a hacer si yo te quiero? Pobre de mi corazón Sin tu amor se está muriendo Le juraste amor sincero Para mí fue lo mejor Hoy me encuentro un trozo de triste Y me explota el corazón Tú jamás regresarás a mí Y el dolor me matará sin ti La viejura, la herida Que dejaste salvar ti Y esto es Junior, el favor en la casa viejo Tú jamás regresarás a mí Y el dolor me matará sin ti La viejura, la herida Que dejaste sal Para ti Tú jamás regresarás a mí Y el dolor me matará sin ti Nadie puede curar la herida Que dejaste sal Para ti Yo no voy a respawar en la casa viejo